¡Hola chicas! Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un unboxing, review, haul, un poquito de todo, de varias marcas. Tengo esta pedazo de cajota aquí, así que si no te quieres perder todo esto nuevecito que me ha llegado, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que os quiero enseñar es que yo siempre llevo un montonazo de tiempo colaborando con Happiness Boutique, me mandan las joyitas que yo elijo, pero me las mandan ellos. En esta ocasión he pedido este colgante que es de plata 925 de ley, es precioso como podéis ver, es finísimo, finísimo. Y también me he pedido, bueno casi todos los pediatras que llevo son de ellos, de Happiness Boutique, pero el último nuevo que me he pedido es este de aquí que tiene truquito y es que... A ver si puedo... Es de pega, o sea, que no tienes por qué tener agujerito en la oreja. Es también de plata de ley, de 925 y tiene unos brillantitos alrededor. Es precioso y yo os digo, yo por ejemplo, para la parte de la oreja que es más durita, que yo no me veo abrir ahí agujeros porque duele un montón. Ya de joven me abrí uno aquí arriba y no lo aguanté para la hora de dormir y me lo quité. Pues esta opción es súper buena para llevar ahí la oreja un poquito decorada y me gusta mucho como queda y no necesita tener agujerito abierto. En Happiness Boutique siempre tengo el... En Happiness Boutique siempre tengo el 10% de descuento con el código en mi núcleo Elena García junto. Y tiene miles de cosas, yo tengo de ellos un montón de colgantes, un montón de cositas y me encantan. Y pues eso, que le echéis un vistazo a la web porque con mi código se os queda mucho más barato. Y todo es plata de ley, no se pone feo, hay otras cositas que es acero bañado en oro, que tampoco se pone nada de feo. Y vienen en estas cajitas, yo porque las llevo ya puestos, pero vienen en este packaging tan bonito con sus bolsas y con la tarjetita. Que le puedes poner lo que quieras, ahí me han puesto para Elena. Y viene súper bien presentado y muy recomendable. Eso es lo primero que os enseño. Lo segundo que os quiero enseñar es unos zapatitos que me han llegado de la página online a Romic. Lo pondré por aquí, pero es una web online de zapatos, de sandalias, súper low cost y aparte también tenéis descuentos. Y yo tengo un propio código de descuentos que es Elena en mayúscula 18. Todo lo pondré por aquí y todo lo tendréis en la cajita de información. Con el 18% de descuentos. Pero los zapatos yo os digo que son 13 euros, 11, 9, 10, 15, más o menos. Que son precios muy económicos. Y yo me he cogido varias sandalias para este verano que son muy tendencia. Y como yo me he equivocado en algunos, pues os lo aviso por aquí para que lo tengáis en cuenta. Yo siempre tengo la talla 38. Y pedir un numerito más. Porque a mí me han quedado justos. Estos son de los que me voy a quedar porque me han quedado bien y me encantan el modelo. O sea, mirad. El tacón es de los que se llevan ahora súper bajitos, cuadraditos. Muy cómodo de llevar. Como en maderita. Lleva por aquí su gomita para el talón. Y la puntera es así de bonita. O sea, es súper suave. Es todo de goma. La puntera en punta que se lleva un montón. Este estilo de zapato como retro. Se lleva muchísimo, muchísimo. Y me encantan cómo quedan. Todos los vais a estar viendo imágenes más cerca. Pero me encanta, me chifla, cómo quedan en el puesto en el pie. Hacen un pie estilizado precioso. Y esto con vaqueritos, con falda, con... Precioso. Esto es un básico para verano. Sandalia de verano, un básico. Tener este color y este tipo de zapatitos. El tacón ya os digo que puede andar, puede ir con niños, puede ir con los que quieran. Que es muy cómodo. Y me han gustado muchísimo. Los veo muy finos y muy, muy, muy bonitos. Me han encantado. Este modelo lo voy a... Bueno, voy a dejar todos los modelos linkeados abajo. Pero este me ha chiflado. Queda genial. Y este sí me ha quedado bien de número. En todos me he pedido mi número, el 38. Pero yo creo que en cada uno tenéis que ver la reseña. Para ver si vienen más grandecitos o más pequeños. El segundo, bueno, todos vienen con su bolsa muy bien protegido. Y en sus cajas. Lo que pasa es que ya las cajas las he quitado. Los segundos que me pedí eran estos. Que me parecen preciosos. Mirad qué tacón más bonito. Pero para mi gozo en un bozo, no están pequeños. Bueno, he pedido el 38, tenía que haber pedido el 39. Pero lo digo a vosotras para que lo sepáis. La puntera en charol, en crudo, precioso. Lleva una tirita en crema y la otra transparente. Para que solo se vea en el pie, una tirita. Y el tacón es de los que se están llevando ahora. También muy cómodo, muy bajito. Y precioso, me encantan, me encantan. Estos también salen súper económicos. No sé si 14 o 15 euros. Y con mi código del 18% se os quedan todavía mejor. Súper, súper, súper bonito. Me ha dado mucha rabia que no me estén bien. Estos los tenéis en más colores. En negro y en algún otro color más. Me encantan. Luego, para todos los días, este también es un 38 y me ha quedado bien. Por eso os digo que dependiendo del modelo. Son estas sandalias para todos los días de ahora para el verano. Yo me he cogido la talla 38. La suela es así de goma antideslizante. Me encanta porque lleva en el empeine en color crudo. Que esto pega con todo. Con dos moñitas. Esta textura es como de antes. No son piel, es material. Pero es que los precios que tienen, pues ya me diréis. Son muy, muy bonitas. Y quedan puestas en el pie. Súper, súper, súper espectacular. Estas también las recomiendo mucho. Me han encantado. Y por ejemplo, ahora como voy con una básica blanca. Unos vaqueritos pitillo. Y tus sandalias en color crema. Es que te combina con todo. Y para todos los días, ahora primavera, verano. Me parece que están genial. Y ahora una máxima tendencia. Los últimos que ya os enseño de esta tienda. Máxima, máxima tendencia. Que se parecen, o están también muy inspirados. La parte de adelante es los de... Boteca, Veneta o algo así se llama. La diseñadora. Y que son súper, súper caros. Y también otra tendencia que se está llevando ahora muchísimo. Es la cadena. Estos también tengo que decir que me han quedado justitos, justitos. No sé si los voy a... Las cosas que no me hayan quedado. ¿Qué haré con ellas? Pero me encantan. Estos los tenéis también en tono cremita y en tono negro. La pala es cuadradita. Uy, la mía muy... Si escucháis el ruidito que tengo ahí. A mi compañerita de vídeo, ¿eh? Pues la cadenita es máxima tendencia. Planita. Pero vienen como acolchaditas para que sean más cómodas. Y la puntera cuadrada me gusta mucho. También lo tenéis en tono crema. Que eran preciosas. Pero estas me han quedado también justitas. Así que, bueno, pues que lo tengáis en cuenta. Los modelillos que os he dicho. Para que no os pase a vosotras también. Y se quedan muy, muy económicas con el código de descuento. Y ahora ya, para finalizar. Un pedido que hice a New Chic. Que también creo que tengo código de descuento. Lo dejaré también por aquí escrito. Todos los códigos los voy a tener en la cajita de información. Y los links y todo. Pero por si alguna vez se me pasa, pues los dejo escritos por pantalla. Si se me pasa a lo que es diciéndolo así, hablando. De aquí me he pedido cosas varias. Quise probar ropita. Quise probar algo de bolso. Pedí cosas tecnológicas y cosas de decoración. Así que os lo voy a ir enseñando todo rapidito. Para que este vídeo no se haga muy eterno. Y lo primero que os enseño es este mono. Que es súper fresquito. A mí los monos para el verano me encantan. Lo que pasa es que creo que en la web yo lo vi celeste. O me he equivocado pidiendo el color. O... De todas formas, os dejaré una foto de la modelo por aquí. Para que saquéis vuestras propias conclusiones. Y porque está súper arrugadito. Perdonadme, pero es que... Pues está muy arrugado. Es la talla M. Son de estos que se llevan así. Oversight, anchito. Y... Anchito, anchito, anchito. Y la pierna así. Creo que no llega hasta abajo. Sino que se queda... Ya depende de tu altura. Pero se queda a mitad de la pierna. Y es de estos oversight, anchitos. Con sus bolsillitos. En plan un rollo muy guay. Lo tengo que lavar. Pero... Pues estáis viendo la foto de la modelo. Cómo le queda. Y... Eso. Que yo creo que pedí el celeste. Y no sé si se aprecia en cámara. Pero a un tonito como gris. Eso es lo único que desvaría un poco de la foto. Pero por nada más, bien. La siguiente cosa que me pedí fue esta mochilita. Ya sabéis, las que me seguís. Que yo con las nenas, ahora lo único que utilizo son mochilas. Me gustó mucho este tono gris. Lleva este asa por aquí. Y luego lleva la asa, pues, de atrás. Lleva un bolsillito aquí antirrobo. Lleva esta cinta, por si la tienes que enganchar a las maletas. Estas de... Pues a la maleta. A la maleta de ruedas. Por si lo quieres enganchar. Y luego me gustó mucho porque trae este adornito. Que es esta cinta con letras. Y el pomponcito en gris. Y había más colores. Había rosa, había en beige. Había negra. Pero me gustó gris. La negra también estaba muy chula. Pero me la pedí en este color. Esto también sale bastante bien de precio. Los links los dejaré en la cajita de información. Y me ha gustado mucho. La calidad normal de telita. Pero que me ha gustado bastante el diseño. Otra cosita que pedí. Bueno, esto tengo la caja vacía. Pero ya os digo que es un aro de luz. Tampoco valía muy, muy caro. Es de luz LED para fotografía de vídeo. Y pues para maquillarte. Para hacer los típicos TikTok, etcétera, etcétera. Y os lo voy a enseñar porque lo estoy utilizando ahora mismo. Y es este arito que tengo aquí. O sea, aquí tengo el grande. Y este lo tengo en la cocina para cuando hago los vídeos de la comida. Enseñando las comidas de Mercadona, Lidl, etcétera. Pues es el que utilizo porque es más pequeñito. Es más manejero. Y lo pueden mover más para arriba, para abajo. Y no, este se puede romper y es bastante más grande. Y este me gusta mucho porque trae mando a distancia. Y no sé si ahí se aprecia. Lo voy a apagar. Ahora lo voy a encender. Tiene varias posiciones. Luz amarilla. Luz intermedia. Y luz blanca. Y luego tiene... Más potencia, más potencia, más potencia, más potencia. Tiene varias posiciones de potencia. Tiene también para enganchar aquí el teléfono móvil. Trae todos sus accesorios. Que creo que están aquí. Y está bastante bien. Por el precio que tiene, ilumina bastante, bastante bien. Lo recomiendo mucho. Mirad, aquí viene el soporte para el teléfono. Para las que grabéis, para hacer TikTok, para hacer directos en Instagram. Para todas esas cosas sirve muchísimo. Y está muy bien. Está muy bien de precio. La calidad está bastante bien. Así que por ahí el arito de luz que también os lo dejaré linkeadito en la cajita de información. Y seguimos. Le quise pedir a mi Jimena una cosa que ve así de juguetito. Y le hizo mucha ilusión porque es como una... Para pintar mágico. Pizarra mágica. Y es esta de aquí. Dice que es para más de tres años porque trae piezas pequeñas. Trae todas estas... Pues como... Formitas o sí. Para hacer dibujitos. Y luego trae esta pizarra que es como de cartoncito blanco. Y este lápiz. Tú pintas y se ve como transparente. Haces las formitas transparentes. Pero en el mismo lápiz trae una luz LED que se ilumina lo que ha escrito. Os lo voy a enseñar a ver si... Ay, no sé si se aprecia. Bueno, escribe y con la lucecita ellos buscan y ven las cositas que han escrito. Se ha divertido mucho porque, como podéis comprobar, ya lo ha utilizado. Y se divierte mucho porque como que escriben cosas secretas y luego con la linterna lo van descubriendo. Y pues que le ha gustado. Y esto es súper económico y se lo quise pedir para ella. Un jueguecito. Más cositas que os enseño. De decoración. Pedí estas dos cositas de macramé. Que están súper bonitas. Las voy a poner próximamente en la decoración de mi habitación. Que os haré un vídeo pues decorándolo todo. Esto salió creo que a 3,90€. Es que no me gusta decir los precios exactos porque como las páginas chinas van variando de una semana para otra. O de un día para otro. Pues no me gusta decirlo porque a lo mejor cuando vosotros lo veáis está o más barato o más caro. Entonces no me gusta decirlo mucho. Esto que pediría aquí también me gustó bastante. Es un... A ver. También todo desnudito de macramé. Y es para poner aquí una maceta. No sé si se puede apreciar. Ahí tiene el cordocito. Y es que lo quiero poner en una zona de la terraza. Que lo quiero poner así estilo chilao con cosas naturales. Pues quiero colgarle una macetita en este. Y pedí otro también. Que está por aquí. Este. Que es en otro zonito. Lo quise pedir diferente para que no se vieran igual. Lleva la anillita para colgarlo en un techadito. Y aquí lo mismo. Mete la macetita y cuelga. Y quise pedir dos pues para poner una más abajo y otra más arriba. Que una cuelgue más y otra cuelgue menos. Me gustaron mucho. Y también el precio es económico. Rondando los 5 euros. 4 y algo 5. Luego otra cosa que tenía muchas ganas de tener. Es una picadora. Esto es para la cocina. Una picadora manual. De las que hechas aquí las 4 verduritas. Y tiras de la cinta. Tiras de la cuerda. Y lo picas. Yo tengo mi picadora de toda la vida de Dios. Ay. Que te da la to. Pero esta me pareció muy útil para cuando tienes que picar algo pequeñito. Que no quieres sacar el brazo. Que no quieres sacar. Que luego tienes que lavar 20 piezas. Pues esto es muy reducido. Y para picar cosas pequeñitas me parece que está genial. Esta picadura de aquí. Ahí lleva las cuchillitas. Ahí podéis ver las cuchillitas. Lo cierran. Y luego esto funciona tirando de aquí. Me parece una pasada. Tenía muchas ganas de tenerlo y me lo he pedido. También es muy económico. Pero quería tenerlo eso. Porque no es lo mismo fregar aquí la mijilla de cacharro que el brazo. Y sacar toda la historia. Si tienes que picar algo, limpio. Más cositas que pedís. Este cortador de patatas. Para cuando hacemos patatas fritas. Aquí lo podéis ver. Que salga con... Pues como las típicas patatas que te venden en el McDonald's. O en el Burger. O en estos sitios. Que hacen como onditas. Entonces me gustó para hacerle la forma a las patatas. Con forma de ciza. Me parece muy guay. Y también tenía ganas de tenerlo. Y digo, pues como esta página es económica. Me pido estas cosillas. Y luego tienen un apartado. Que es todo de lentilla. O sea, ahora mismo no llevo ninguna puesta. Aquí podéis ver mis ojos. Pero ahora después me las voy a poner. Y os las voy a enseñar. Chicas, me acabo de colocar las lentillas. Y es la primera vez que me coloco yo unas lentillas. En mi vida. Ahora me voy a pegar una maquilladita. Pero no se nota nada. O sea, es como... Y no me las veo los ojos así como falsos. Estoy en la luz del cuarto y baño. Me voy a poner la luz natural para que lo veáis. Son entre verde y azulita. Y me gustan mucho porque no molestan nada. Y para algún día verte diferente. O para algún maquillaje en concreto o algo. Me parece que puede estar genial. Me gustan mucho. Mucho, mucho. Me voy a poner la luz de la ventana. Para que se aprecie mejor el color. Y se vea lo más natural posible. Dentro de que es una lentilla. Me encantan como quedan. Si me veis un poquito rara es que llevo lentillas en los ojos. Porque en el siguiente vídeo que os haga. Os voy a enseñar estas cositas de aquí. Que me las he estado probando hoy. Pues para lo mismo. Pedí varias porque esto es como una sección nueva que han sacado. Lleva aquí los botecitos. Para que las guarden. Y aquí como son individuales. Me pedí varias. Los packaging son preciosos. Aquí lo podéis ver. Pues viene todo el liquidito. Vamos a abrir una para verla. Me pedí varias. Me pedí esas tres y estas tres. Para maquillaje. Para verte un día diferente. Para disfrazarte. Me parece muy guay. Tienen miles, miles, miles de modelos. Cada cajita trae su otra cajita para guardarla. Una vez que la abran. Metía en el liquidito. Vamos a abrir una caja. A ver si puedo. Aquí. Pues vienen así. Y aquí viene cada lentilla metida en su liquidito. Y luego te trae las cajitas por si las tienes que guardar. Me parece chulísimo. Yo la verdad es que nunca he puesto lentillas. Pero me las voy a poner ahora y estaréis viendo por aquí cómo quedan. Me gustan mucho y tengo muchas ganas de probarlas. Así que ahora me las voy a estar poniendo. Y ya está chicas. Todo el link lo tendré en la cajita de información. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado este. Pues eso. Abriendo cositas. Que las he abierto aquí con vosotras. Porque las abro del paquete grande. Las dejo como en cuarentena. Hay que reposen. Una semanita o dos. Y luego ya las abrimos juntas. Que si os gusta este tipo de vídeo. Déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Que hay el botoncito rojo que hay por aquí abajo. Y que nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo. Un super like para mi Adriana. Que se ha escuchado ahí ruidillos. Pero está ahí muy contenta y muy tranquila. Y mi ayudante de cámara. Sí. Tú. Sí. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besito y chao. Un besito y chao.